Hola amigos, ¿cómo están? Este es un contenido realizado para el canal de YouTube y blog Publicar o Perecer. Hoy nos acompaña Cristian Díaz, editor médico epidemiólogo de la revista El Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo de Chiclayo, con quien conversaremos acerca de la revista y los planes que tienen a futuro. Sí, muchas gracias también, Joel, por la invitación. Como equipo, como parte, como editor y cabeza del equipo de editores de la revista El Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo, nos da una gran alegría el de haber recibido la noticia de nuestra aceptación o la postulación que habíamos presentado a esta base de datos, lo cual obviamente no solamente es un impacto para la región Lambayeque y el norte del Perú, sino en general para todo el país. Antes de iniciar, por favor, cuéntanos o háblanos acerca de ti, de tu trayectoria profesional, laboral. ¿Cómo llegaste a este ámbito de la edición científica o gestión editorial? Bueno, yo soy médico, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y empiezo a trabajar en el Hospital Almanzor Aguinaga Senjo en el año 2009. Hasta ese momento yo no sabía la existencia de la revista. El doctor Víctor de una victoria en el año 2010 me pide que haga una revisión de ese momento de un machote de que iban a sacar la impresión de una revista. Él era en ese momento el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Almanzor Aguinaga Senjo. Y hoy me entero de que existía una revista que había salido solamente en ediciones impresas, un número por año, en el 2007, en el 2008 no salió, en el 2009, y bueno, en el 2010 es el que yo estaba viendo en ese momento. Como conocía, yo ya hacía investigación, vengo haciendo desde muy temprana edad, desde la universidad, en realidad con la sociedad científica. Es que justamente yo acepto revisar en parte, en verdad no conocía nada de que me hiciera una revista, pero en ese momento solamente accedí a hacer una revisión de lo que podía mejorarse. Y ya en el 2011, sí, ya me piden que me asuma la dirección, en este caso como editor de la revista, y ahí fue que se tomó la decisión de que la revista, si bien salió todavía impresa, pasarla a la parte virtual. Y que finalmente lo que actualmente tenemos solamente es la parte virtual. Y así empezamos, ¿no? Creo que como ingreso a la edición de revistas fue más por aceptar este reto, y en el camino fui aprendiendo, creo, como muchos editores, porque no tenemos formación de editores. Por ahí hemos tenido, creo que ya después, algunos cursos donde muchos de los editores comparten sus experiencias en la revista para que todos los demás puedan ir mejorando sus procesos. Y así iniciamos, ¿no? Fuimos iniciando la revista, fuimos creciendo. Y parte justamente yo creo que del logro de la revista fue que en su momento creamos algo así como el órgano de apoyo al comité editor. Ese órgano de apoyo al comité editor siempre lo han conformado estudiantes de medicina de las sociedades científicas que fueron justamente ayudando en este proceso, ¿no? Porque el tener, pues, referencias geográficas que estén bien hechas, palabras claves, resúmenes. Había veces que en un inicio teníamos que partir desde reiniciar a veces tablas que estaban, que no estaban bien elaboradas y nuevamente las elaboramos, ¿no? Con la información que teníamos ahí. Fue un trabajo largo que ha tomado 10 años porque exactamente lo asumí la revista en el 2011. Y, pues, al inicio era buscar desde artículos, ¿no? Teníamos que buscar qué publicar. Muchas veces llegaban tesis completas. O sea, alguien hizo una tesis en pregrado por grado y la mandaban tal cual. 40, 50 hojas, ¿no? Teníamos los formatos actuales en esos tiempos de la tesis. Y había muchos muy buenos trabajos de investigación que creíamos que tenían mucho potencial y nos involucrábamos con el autor para ayudarle a cambiar a un formato de artículo científico. Era todo un trabajo, ¿no? Hacerlo y ahí los chicos de la sociedad científica se ayudaron bastante. Yo creo que parte de la sostenibilidad ha tenido que ver con el apoyo que he recibido por parte de ellos. Pero, obviamente, con una dirección había, pues, en ese momento había parte del equipo editor, había jefe de servicio, jefe de departamento. Y, en realidad, tampoco, igual que yo, probablemente desconocíamos, pero íbamos aprendiendo en el camino. Muy bien, Cristian. Bueno, nos comentaste acerca del inicio, ¿no? De los inicios de la revista que prácticamente ya tuviste la transformación o este paso del impreso al electrónico. Y es que, justamente ahora, con la coyuntura, muchas revistas ya están dejando de publicar en impreso. Mencionaste algunos retos también que has tenido en los inicios. Dentro de esos retos, y que también es una situación que se repite en muchas revistas peruanas, el aspecto de recursos financieros, recursos de infraestructura, ¿cómo lo maneja la revista? En un inicio, yo recuerdo que, para la parte de impresión, el cuerpo médico tampoco manejaba el dinero para hacer la impresión. Lo que hicimos, recuerdo, fue buscar auspiciadores, las universidades locales. Creo que hasta de publicista tuve que estar, porque iba a visitar las universidades pidiendo el apoyo económico para poder hacer la impresión. Y después, la página web que ya tenía el cuerpo médico, lo que hicimos fue ampliar el tema del ancho de banda y algunas situaciones técnicas ahí, para poder colgar la revista ahí. Claro, inicialmente, el PDF de la impresión se cuelga ahí, ahí está, pero viendo, o sea, había que colgarlo artículo por artículo, autor por autor. Recuerdo que el primer formato que tuvimos fue un formato de página web, nada más. Ya luego tuvimos que pasar al OJS, porque esta última versión que tenemos no es la final, tuvimos una anterior, que hasta tuvimos problemas con virus y una serie de cosas, que se cayó la plataforma y tuvimos que volverla a levantar. Pero inicialmente, eso solamente fue una web. Recuerdo que no jalaba el Google, el Google académico no lo jalaba. Está ahí es técnico que nosotros desconocíamos. Y en este caso, el que hacía la edición, bueno, él sabía de manejar el core, él manejaba la web, pero no más era colgarla. Hasta que cuando llegó el momento que teníamos que cambiar a OJS, también fue todo un tema, porque ¿quién sabía OJS? Estábamos en el interior del país y los únicos que manejaban OJS estaban acá en Lima. Y en ese tiempo no teníamos la facilidad de tener un Zoom, ¿no? Había que viajar para enterarse del tema. Bueno, en la parte económica, el cuerpo médico, bueno, comenzó a tomar la importancia, decir, sí, bueno, ya no vamos a gastar en la parte de impresión, que tampoco gastábamos, porque todo era con auspicios, pero sí, vamos a fortalecer en la página web. En asamblea del cuerpo médico, tuve que hacer el sustento de que teníamos que tener un fondo ya específico, porque siempre era, necesito para esto, lo mandaba el cuerpo médico, el cuerpo médico, dentro de la reunión de junta directiva, lo presentaba, lo aprobaba. Y eso podía tomar varios tiempos. Básicamente eso, para los costos mínimos que teníamos, pero nadie tenía una remuneración, y hasta ahora ha pasado eso. Grandes desafíos los que mencionas, Christian, y creo que lo comparten muchas revistas, no solamente de Lima, sino también al interior del país, ¿no? Y las satisfacciones o los réditos que ya ahora ustedes están cosechando, pues se ven ahora justamente con esta reciente iniciación en Scopus. Bueno, con respecto al enfoque que tiene la revista, son de ciencias médicas, pero tienen un enfoque particular, y al respecto me gustaría consultarte o preguntarte, ¿qué revistas o publicaciones del país, creo que ya lo mencionaste, o Latinoamérica fueron sus referentes, y por qué, no? Bueno, yo al inicio siempre hacía seguimiento a lo que hacía la revista que edita el INES, también a Arta América Peruana, pues había publicado bastantes artículos ahí, entonces también quería ver el progreso. Y cierto que nosotros, lo que teníamos como gran potencial es las publicaciones, sobre todo en el aspecto clínico y quirúrgico, porque el cuerpo médico es un órgano de asesor dentro de la seguridad social. Entonces, el seguro social, en salud, tiene un gran potencial en el tema de la parte de investigación clínica y en investigación quirúrgica, sobre todo con reportes de casos, teníamos, yo me acuerdo, pasaba a veces yendo servicio por servicio, departamento por departamento en el hospital, presentando a la revista, diciéndole qué es lo que podían hacer para publicar en ella, y las facilidades que nosotros les dábamos para apoyar. Y a veces venían, pues, con su reporte de casos, los residentes, los jefes de servicio, y decían, tengo este caso acá, entonces sabía qué evaluar. Y a los que mejor veíamos, con mejor potencial, le dábamos el apoyo para que puedan ellos finalmente hacerlo. Recuerdo que al inicio me propuse, estaba en este tema, vi como una gran opción, recuerdo hasta ahora, he dictado muchas veces en el curso de investigación de los residentes, en la Universidad Pedro Ruy Gallo, ellos tienen un tema de residentado médico, ya durante varios años, y me propusieron ingresar a dictar en ese curso, en primer momento a Don Oren, y yo lo vi como un gran potencial, porque decía, acá hay residentes, ellos podían hacer tranquilamente reportes de casos, porque algo que nos pasaba muy enseguida, era que los reportes de casos que publicábamos en la revista, no eran del hospital. Y decía, pero si este hospital tiene, es un hospital 3, referencial de la macroregión norte, ¿cómo es posible que no tengamos reportes de casos? Y sí había. Y al ingresar justamente, enseñar en el curso de poderado de los residentes, logré convencer al coordinador de recursos, en ese momento, que el trabajo final, era la reacción de un reporte de casos. Y los logré convencernos, y el trabajo final, durante casi cuatro años consecutivos, fue el curso, había dos cursos, ustedes un y dos, en el de dos, era reporte de casos. Y en el uno, era el proyecto de investigación, que les piden a todos los residentes. Y justamente de esos trabajos, yo ya podía tener, oye, ¿cuál es tan bonito? Yo daba justo la clase de cómo reportar un caso. Y yo les daba los alcances, y los mejores, los invitaba a publicar. Y ya fueron así, que comenzaron a aparecer muchos reportes de casos, buenos, interesantes, comenzaron a reportarse. Ya algunos hacían algunas investigaciones, entonces, porque los residentes, fíjense o no, en el tema de la mitigación, había que hacer esas investigaciones, comenzaba a captar algunas investigaciones, que se hacían en el hospital. Y en general, cuando comencé, por ejemplo, a dictar en el pobrado de la maestría, de investigación clínica ocupada, por ejemplo, que soy docente ahí, donde me tocaba ir, algo, siempre presentaba la revista. Mucha gente decía, no sabía que existía, no sabía que tenía. Pero sí, miren, acá hay una nueva opción. Entonces, ellos comenzaban a enviar artículos, entonces, ya comenzamos a aumentar el volumen de artículos. Porque no es lo mismo escoger entre, escoger 10 artículos de 10, o sea, no te queda más que escoger eso, y ver cómo lo, son los potencias, que ya tener, pues, coger 10 de 20, 10 de 30, y ya comenzar a tener mejor calidad, entonces, ya automáticamente comienza a mejorar la calidad de los trabajos que van llegando. Entonces, a los editores también, cada uno, cada, les pedía, cada presentación que hagan, en una comunidad, en un ámbito científico presente, que cite la revista, esas opciones, para que vayan conociendo. Y mientras tanto, pues, comenzamos a ingresar, la primera base, que recuerdo que ingresamos, antes que la Tindex, recuerdo que ingresamos a, a la Tindex como catálogo, ingresamos a, a Inviomed. Inviomed, ya Inviomed, da, que si bien, ayuda mucho en la visibilidad, porque es un sectorio mexicano, ya después, ya, Alilac, después, este, Dialnet, más estuvimos, después, y después también, comenzamos a ver mucho, el tema de ir, perfilados en el aspecto clínico. Claro, como una revista médica, era revista de corte general, teníamos de todo, pero sabíamos que nuestro norte, era el potencial, y para lograr una iniciación, más, más adelante, era visibilizar la investigación clínica, en el país. Y bueno, empecemos por, por el hospital, obviamente, teníamos que ir, quitándonos cada vez, de tener mucho menos, de la investigación propia del hospital, para evitar justamente, la, la parte, de, endogénea, de la investigación, porque también son criterios, hay una investigación, lo fuimos aprendiendo, en el camino, lo que en el principio decíamos, no, no, no puede ser así, tuvimos un momento, hasta que, rechazar artículos del hospital, y, y mucha gente, se sentía ofendida, porque pensaban que la revista, era para que publique todo lo que yo mandaba, y, había que hacer, entender eso, que parte del crecimiento de la revista, era, cada vez publicar menos nosotros, claro, manteniendo, la visibilidad de los investigadores, pero, abriendo más, a toda la región, a toda la macro región, y a todo el país, y así fueron apareciendo más artículos, comenzaron a llegar, artículos, este, de Cusco, de Piura, Trujillo, que fueron los lugares donde aumentamos mucho nuestra visibilidad, pero, en general, del país, han llegado de casi, la mitad de regiones, por lo menos, Iquitos también, Lima, también han publicado, Arequipa, en el norte, sí, mucho en Cajamarca, San Martín, obviamente, Lambayeque, Trujillo, Ancash, Tumbes, Piura, toda esa parte norte, tuvimos bastante visibilidad, justamente, porque, hay bastante en común, a veces, conociendo a los investigadores locales, vas, justamente, ellos conociendo, y eso nos fue dando, y creciendo poco a poco. Sí, pues, bueno, en realidad, tú, todo lo que han avanzado, y, todo el impacto que tiene la revista, en sus inicios, haciendo visible la, producción, del interior del país, sobre todo del norte, que mencionas, en tus palabras, este, Cristian, ¿cuál crees que es el impacto que, que va a tener la revista, ahora, siendo del área médica, ¿no? Con respecto al norte del país, con su reciente iniciación? Primero, que va a poder visibilizar, a investigadores, que es cierto, muchos de ellos, tienen por ahí, algunas publicaciones, en el COPUS, pero, no es que tengan gran cantidad, entonces, al ingresar esta, estas publicaciones, obviamente, no van a estar todas, probablemente, entre el último 2020, hacia adelante, pero igual, ya también es, hasta un tema, hasta motivador para ellos, ver que, como instituciones, como la de ellos, han logrado, que esta, pueda, posicionarse, ingresar, además, una base de datos importantes, entonces, le va a dar mayor confianza, saber que, pueden visibilizar, sus investigaciones, no solamente, en la nuestra, sino también, en otras revistas más. Seguramente, dentro de las próximas aspiraciones, es, entrar a cielo, ¿no? Que si bien, esa es una plataforma regional, pero como, una revista local, peruana, es el, el referente. Ya estamos preparando, el tema para cielo, pero por motivos de salud, caí por el COVID, estuve internado, por el COVID, para el siguiente cierre, que me parece que va a ser, en junio, vamos a preparar, pues ahora, el tema de cielo, creo que, ya, por el tema, de haber probado, las intenciones de Scopus, podría ser mucho más, más fácil, igual, hay algunas cosas, que piden específicamente, para esta, base de datos, más regional, que igual, tenemos que, que llevarlas a cabo, ¿no? Porque si también, estamos muy interesados, porque, nuestra investigación, no solamente se ve a nivel, internacional, sino también a nivel regional, que creo que hay mucho interés, en algunas investigaciones propias, que son a nivel del país, ¿no? Bueno, ahora, como editor, de una revista indizada, ya, ¿qué recomendaciones, le darías a los, editores jóvenes, de revistas, del área, ¿no? del área médica? Bueno, lo primero que le diría, es que, no desanimarse, de, en el camino, porque, digo, ha habido muchas veces, que he dicho, pues, oye, ya pues, no se puede más, la gente no quiere, quería dejarlo, ¿no? Y a veces, ha pasado eso por mi mente, pero decía, no, es todo un proyecto a largo plazo, cuando lo asumí, lo tomé de esa manera, yo sabía que no era lograr, al año, o dos años, algo, porque a veces estamos acostumbrados, a pensar en, a corto plazo, son los corto plazistas siempre, yo sí pensaba, pues dije, por lo menos de aquí, a cinco años, tomó mucho más tiempo, obviamente, porque había muchos más retos en el camino, pero, primero, recomendarles a los editores, que no se desanimen, en el camino, segundo es, ir aprendiendo de los, de los demás, no hay un curso, idealmente, hasta hemos hablado muchas veces, de tener un diplomado para editores, que sería ideal, hasta creo que hubo una intención, hace un par de años, y quedó en nada, pero, ir preparándonos, y mucho de eso tiene que ser con autoridad, y preguntándole a los demás, si a mí me llega una consulta, de un editor joven, obviamente le voy a ayudar, porque sé que yo he pasado por lo mismo, todos los demás han pasado por lo mismo, yo creo que nadie se ha formado, nadie ha nacido aprendiendo esto, nadie en la facultad de medicina, en ninguna facultad, que nos enseñe a la universidad, nos enseña sobre esto, a lo mucho más, dicen cómo enviar un artículo a publicar, pero, cómo editar una revista, nadie nos enseñó, yo hasta ahora sigo aprendiendo, hasta ahora sigo incultando cosas, mido revistas, qué han hecho, pregunto, esto lo puedo hacer vivo acá, cómo ha agregado este detalle, cosas que pueden mejorar, ese es otro aspecto. Desde el blog, orientamos justamente, a compartir estas experiencias, para mejorar casos, y hacer visibles justamente las buenas prácticas, en revistas, y en general, en edición científica. Bueno, a manera de comentarios finales, ¿cómo crees que podamos mejorar, la calidad de las revistas locales, las revistas peruanas, y por qué? Primero, empecemos con que tienen que mejorar, la calidad de las investigaciones, y eso, también ha tenido que ver, mucho impacto, con el tema, de la acreditación, de las universidades, el tema del reconocimiento, de los investigadores de Renacid, cada vez ha sido, más importante el tema, de tener publicaciones, y por ende, investigar, pues eso ya, ha dado un buen, una buena base, para ir mejorando, pero en general, la edición de la revista, una cosa son las publicaciones, el fondo de la investigación, que es algo que, que directamente, nosotros como editores, no podemos manejarlo, sino que, así llega, eso tiene que ver, de las universidades, las instituciones, que hacen investigación, pero nosotros, si obviamente, tener equipos, que tengan la capacidad, de poder llevar a cabo, un buen proceso editorial, y el proceso editorial, pues ahora, fortalecer bastante, el tema, de las buenas prácticas, la parte de ética, ética en publicación, y, pero antes de ética en publicación, es la ética en investigación, nosotros siempre como editores, pensamos en la, en la, en la buena fe del investigador, nosotros no podemos pensar, si tiene partes éticas, que se han cometido, nosotros, pues hacemos unas declaraciones, y eso, lo hace el autor, pero si podemos, velar por la buena, por la parte ética, de la, de la publicación, en el tema del uso, de las fotografías, por ejemplo, el reconocimiento, tener claro la contribución, de los autores, en las buenas prácticas, en general, de la, de la publicación, es algo que si como editores, nosotros podemos velar, otro aspecto, que debemos también, tener en cuenta, es mejorar nuestra visibilidad, creo que a veces nos olvidamos, y es algo que nosotros, si apuntamos mucho, es que, no solamente es, visibilizarlo para la comunidad científica, porque finalmente, estas investigaciones, deben ser visibilizadas también, para, para ese público no científico, para eso nos ayudan mucho, las redes sociales, por ejemplo, mensajes cortos, en Facebook, en Twitter, para poder nosotros decir, bueno, estos mensajes puntuales, importantes para la población, muy importante, la divulgación científica, el poner a disposición, de la sociedad, el conocimiento, que se prepara, o que se publica, antes de la revista, muchas gracias Cristian, por tu tiempo, y bueno, te agradecemos, agradecemos al doctor Cristian Díaz, médico epidemiólogo, y editor científico, de la revista, el cuerpo médico, del hospital nacional, Almanzor, Aguinaga, Senjo de Chiclayo, un poco largo el nombre, si tuvieras algunos comentarios, finales, y ya, estaríamos cerrando, solamente me la agradecer, en verdad, que sea una, una revista, que lo vea un cuerpo médico, que, de la seguridad social, sobre todo, en la seguridad social, que no hay, una revista, ha habido hace mucho tiempo, algunas, pero, no ha logrado organizaciones, y esta, podría ser, un punto de partida, para promover también, investigación, en el seguro social del Perú, y, además, a nivel, a nivel hospitalario, centros asistenciales, que sabemos, hay mucho potencial, pero a veces, nos dejamos llevar, siempre por, por la gran cantidad, y la demanda, de tener pacientes, y nos olvidamos, que también, es parte de nuestras funciones, crear conocimiento. Estupendo, muchas gracias, bueno, gracias por acompañarnos, y no se olviden de suscribirse, para recibir notificaciones, de los próximos contenidos, gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.